Y ya estamos de regreso con más aquí en Hola Morelos y es un gusto para nosotros recibir esta mañana a nuestra consentida que siempre está bien y de buena a San Giniuma Excelente viernes, muchísimo gusto nuevamente bienvenida mi querida Tania bien y de buena, muy contenta y agradecida siempre por la oportunidad ¿Qué tal la desvelada? ¿No te desmañanamos? Yo no, porque yo siempre no quiero trabajar pero ustedes estaban trabajando Sí, nosotros se vale entonces también estar como medios dormidos y así pero hay muchas cosas de las que nosotros decimos a lo largo del día, Mianji y tú nos vienes a platicar acerca de este tema de qué es mejor, decir más o decir menos o sea, cuéntanos Miren, comencemos que primero el ser humano somos una máquina de interpretaciones, de explicaciones nos la pasamos diciendo y diciendo y hablando y hablando pero antes de comenzar el tema déjenme decirles un breve ejemplo porque acuérdense que con el ejemplo siempre entendemos en 1825 en Rusia sube al trono el San Nicolás I en el momento que él sube al trono empieza una rebelión con los liberales porque no están de acuerdo que le haya subido el poder y aparte que le exigían que Rusia comenzara a ser competitivo como los demás países europeos que fuera modernizado entonces el San Nicolás les dice a ver, se me aplacan todos y por favor, bien y de buenas entonces dice y para ello voy a poner solamente a un al líder de toda esta rebelión que se ponga en orden y lo voy a llevar a la horca ese hombre se llamaba este... aquí tengo el nombre cuando ya está en la plataforma donde iba a estar llevado a la horca le ponen una soga en el momento que se abre la trampa se rompe la soga y entonces se para Condrati y dice ya ven, aquí no pasa nada les digo que Rusia no hace bien ni las cuerdas punto siguiente llegan y le dicen al San Nicolás esto fue lo que pasó y dice el San ¿cómo? se rompió la soga entonces no lo llevamos a la horca pues no y él va a firmar el San cuando le dice al mensajero ¿y qué dijo Rolidab cuando estaba ya, se había parado y le dice a la multitud que aquí no se hacen bien las sogas? pues dice que ven, tengo razón en Rusia no se hacen bien las cosas finalmente dice el San pues ahora no firmo y va a la horca el ejemplo quiere decir que cuando tú ya tienes una oportunidad de decir las cosas ya no te interpretes ya no interpretes tanto perfecto mi Angie oye, muy interesante esta reflexión pero también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba hola morelos por si tienen alguna pregunta para mi Angie para que se unan a esta plática porque es viernes de reflexión y ahora sí platícanos ok ya después de este breve ejemplo lo que quiero decir y me pareció muy atinado este ejemplo porque la mayoría de las personas sobre todo para toda la gente que es vendedora que si va a vender y ya tiene el argumento de venta y ya el cliente le dijo que sí ya no anden vendiendo más porque a veces le dan más información al cliente y el cliente dice ¿qué me dijiste? ya cuando pasa el marco el cliente dice ¿pero qué me dijiste? que la máquina no hace eso lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que tomar nuestros tiempos hay que saber hasta dónde interpretar también a nuestro cliente para que podamos o parar o continuar mi Angie sin duda es una gran reflexión y un gran ejemplo ¿no? de lo que podemos hacer y poner en práctica a toda la gente que a lo mejor se dedica a algún tipo de situación ¿no? a un empresario un vendedor lo que sea de hecho platicamos antes entrar al aire hay gente que habla más que otra ¿no? las mujeres por lo regular son las que hablan ¿qué es mejor? decir menos o decir más mira, fíjate que el ejemplo si es cierto las mujeres aproximadamente hablamos entre 12 mil clientes y 15 mil palabras al día y los hombres entre 4 mil y 6 mil por eso cuando los hombres cuando llegan al trabajo lo menos que quieren saber y es cuando las mujeres ya estamos aventando las últimas palabras y ahí te va y por eso también hay complicaciones en la comunicación en la tarde en noche sobre todo con las parejas porque la mujer está decidida déjame terminarte de decir todos mis miles de palabras en el día lo mejor siempre va a ser que tú estés viendo lo que está con los gestos con el lenguaje corporal con el lenguaje también verbal y de la otra persona de decirte ya no quiero hablar hay que ser observadores hay que ser respetuosos yo no tengo aquí a hablar mucho porque el equipo es limitado pero como coach una de las cuestiones es que nosotros tenemos que darle siempre oportunidad a la gente que esté en frente de nosotros que nos diga también lo que sirve si en mi caso hablo muchísimo parece que no pero si hablo bastante pero si es bueno como que encontrar el punto intermedio como dices será bueno que si digamos las cosas o sea que pasa si vemos a nuestra pareja que ya está cansada pero tenemos la necesidad ¿se vale o hay que buscar como el momento si fuera algo urgente tienes que decirle oye es urgente te voy a decir algo muy importante necesito que me tomes unos minutos y tú tienes que resumirle el mensaje y con base en eso entonces él te puede decir si no es urgente por favor vamos a verlo mañana es mucho también de criterio y de sentido común de uno a lo mejor a lo mejor es un chisme un chisme ahí va a seguir latente unos días y va a seguir igual de interesante ha que respetar tanto también lo que tú vas a decir porque a lo mejor ni es necesario y a lo mejor hasta puedes iniciar un conflicto ha que conocer ha que percibir ha que respetar ha que concretar y sobre todo ha que definir el momento para decir las cosas oye eso precisamente eso es a lo que te iba a preguntar o sea en cuestión por ejemplo cuando te abres para decir algo en especial por ejemplo como cuando quieres decirle una cosa en especial a una persona que te gusta alguien que quieres como cuando quieres declarar tu amor por ejemplo cuando quieres darte un anillo de compromiso